Lola Lola Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo, desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo, porque tengo un vertimiento que en el hueso me estoy quedando. Ay, mira, mira, Lola, Lelita, conmigo Lola, vas a jabar Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Si lo haces porque es tan feo la culpa de yo te llevo a paz Ay, mira, mira, Lola, Lelita, conmigo Lola, vas a jabar Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Si lo haces porque es tan feo la culpa de yo te llevo a paz Ay, mira, mira, Lelita, 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 Lola, Lelita, conmigo no la vas a jabar A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco Te pusiste Lelita, 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 Lel Gracias.